Hemos empezado con pie de derecho, maestro Ernesto Porteira, y ahora... Otro recuerdo, para toda mi gente de Juviera. ¡Vamos a la mano! Vamos a recordar. Recordamos. Te dejo libre, te fue de fin. Quizás con otra, tú seas feliz. ¿Qué puedo hacer si ya no me amas, si nuestro amor se marchitó? No voy a llorar, no voy a ser un drama, no voy a guardar ningún rencor. ¿Qué puedo hacer si ya no me amas, si nuestro amor se marchitó? No voy a llorar, no voy a ser un drama, no voy a guardar ningún rencor. Te dejo libre, te fue de fin. Quizás con otra, tú seas feliz. Tal vez mañana, me iré de aquí. Y en otros lados, seré feliz. ¿Qué puedo hacer si ya no me amas, si nuestro amor se marchitó? No voy a llorar, no voy a ser un drama, no voy a ser un drama, no voy a ser un drama. Si nuestro amor se marchitó, no voy a ser un drama, no voy a ser un drama, no voy a guardar ningún rencor. ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 Tal vez mañana, me iré de aquí. Y en otros brazos, seré feliz. Y la palma se arriba, la palma se escuche. ¡Hey! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!